Rich, tienes que ir a la ciudad Claro, eso estoy haciendo ¿Pero por qué vas por la carretera? Porque me gusta ir por la carretera ¿Por qué vas tan bajo? Porque me gusta, no te jode Pues si es el helicóptero, mira como va Ataja, coño Pues yo no sabrá nada Toma, reparto caramelos Soy los reyes ¿Ese palo? Hijo de puto Eh Toma lava ¡Cabrón! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hasta luego! Juan te ha pillado ¡Hostia, qué guapa la cámara en primera persona! ¡No! ¡No! ¡Esperame! Mejor no sentéis ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Bomba nuclear en camino! ¡Bomba nuclear en camino! ¡Y a ver el agua! ¡Hola! Suscríbete Dale a like y favoritos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!